La implantación en el cultivo de sorgo es un factor bastante importante para lograr buenos rendimientos. Requiere temperatura relativamente elevada para tener una buena germinación y una buena implantación. Otro factor que también es importante en la implantación es la profundidad de siembra. Eso va de la mano también de la temperatura, porque a mayor profundidad las temperaturas son menores. La semilla de sorgo es una semilla muy pequeña y eso hace que cuando se siembra a profundidades mayores de 3 o 4 centímetros, le cueste bastante llegar a la superficie para poder hacer fotosíntesis. La recomendación sería no profundizar mucho más allá de 3 o 4 centímetros. El rastrojo que puede haber en el lote también condiciona ese factor, ya que la acumulación de rastrojo en el lote hace que la temperatura del suelo sea más baja, entonces en esas condiciones habría que pensar en esperar un poco más para lograr las buenas temperaturas. Otro factor también importante en la implantación es el control de maleza, que como sabemos en el sorgo no tenemos muchas alternativas de control en pos emergencia, o sea que tendríamos que poner todas las fichas en hacer un buen control previo a la siembra o con tratamientos pre-emergentes, para eso es importante que la semilla esté tratada con antídoto para poder usar pre-emergentes graminicidas. Y la densidad de siembra, para nuestras condiciones con manejos relativamente aceptables en cuanto a control de maleza y fertilización, lo que estamos recomendando es no superar las 180, 190 mil plantas. ¡Suscríbete al canal!